En Cajeme y Bacum, las autoridades ministeriales tomaron nota de cinco muertes violentas. En la carretera Aornos, cerca del Panteón de Esperanza, se encontraron de madrugada los cuerpos de dos personas encobijadas, identificadas como Pedro Alfonso y Eduardo, de 21 y 32 años de edad respectivamente, ambos con huellas de tortura. A eso de las 10.30 de la mañana, en Bacum, hallaron en un canal de desagüe cerca de la bomba Tetaviate, el cuerpo de Catalino, un hombre de 32 años de edad que había sido reportado días atrás, pues había sido levantado por personas armadas. Cerca de las cinco de la tarde, en el campo 77 del Valle del Yaqui, le dieron muerte a dos hombres, a quienes los sicarios venían persiguiendo y les dieron alcance en esa población. La familia Reyes Álvarez perdió todas sus pertenencias al incendiarse su vivienda en la Colonia Real de Minas. Un cortocircuito en el aire acondicionado provocó el siniestro eso de las nueve de la mañana, cuando sus moradores estaban trabajando en un tianguis cercano y fue poco lo que pudieron rescatar. José Reyes Gutiérrez y su esposa Luz Mercedes tienen tres hijos y viven en la calle Herminia Valencia, número 146, entre Mina La Verde y Quintero Arce. La pareja se dedica a vender calzado que tienen en consignación, pero mucha de la mercancía resultó como pérdida total, al igual que su ropa, muebles y otros enseres domésticos. Ahora solo tienen la esperanza de que la comunidad les ayude a superar la desgracia. En una casa que presuntamente funcionaba como tiradero de droga, cuatro hombres fueron acribillados con AK-47. Los hechos se registraron casi a las nueve de la noche en el número 27 de la calle Santa Elena, en la Colonia Villa Mercedes, al norponiente de Hermosillo. Una de las víctimas quedó enfrente de la vivienda sobre la cinta asfáltica, otro quedó en el patio y dos en el interior de la casa. Las víctimas tenían poco de haber llegado a la colonia y utilizaban la vivienda para distribuir droga. El lugar fue sitiado por policías municipales y estatales, así como por personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado para realizar las diligencias de ley. Los vecinos de la calle Morelos, en Ciudad Obregón, despertaron la madrugada de lunes con disparos de arma de fuego, sin saber que se trataba del asesinato de José de Jesús, alias El Zorro, de 43 años de edad. Según los habitantes del sector, se trataba del segundo ataque armado contra El Zorro, pues hace apenas tres semanas había librado otro. También en la colonia San Anselmo, a eso de las 10 de la noche, dieron muerte a Fabián Guadalupe, de 27 años de edad, conocido como El Pájaro. El ataque armado dejó lesionado a Misael, PR, de 27 años, residente de la misma colonia, en tanto que el fallecido era de la colonia San Rafael. En Ogales, Sonora, los ladrones entraron de noche en una marisquería y robaron alrededor de 40 mil pesos en camarón y pescado, aunque también se llevaron una computadora, la caja registradora y utensilios de trabajo. Los propietarios se percataron de que les habían robado todo eso a las 9.35 de la mañana y dieron parte a las autoridades. Los delincuentes violentaron candados de la puerta posterior para lograr su cometido. El robo con violencia ocurrió en la avenida Plutarco Elías Calles y distribuidor Vialana Gabriela Guevara, donde también se ubica una pastelería en la que un día antes la empleada fue despojada del dinero de las ventas por una pareja de asaltantes. Francisco, de 32 años de edad, fue atacado a balazos mientras descansaba en la sala de su casa en la colonia Jesús García, en Hermosillo. Autoridades policiales informaron que el ataque armado se reportó a las 8 de la mañana con 45 minutos en el domicilio marcado con el número 134 de la calle Ignacio Hernández, entre Yañez y Perimetral. Se dijo que dos desconocidos se asomaron por la ventana y desde ahí accionaron el arma para matarlo, huyendo después de cumplir su cometido. Cuando la Cruz Roja llegó a dar primeros auxilios, el hombre ya no mostraba signos vitales. Con la ejecución de un excomandante de la extinta Policía Estatal Investigadora, Cajeme tuvo otra jornada violenta. A las 10 de la mañana con 50 minutos sobre la calle Meridiano, entre 600 y 700 del Valle del Yaqui, fue acribillado a balazos Francisco Javier Angulo Torres, de aproximadamente 57 años de edad, un mando policíaco de fuerzas estatales en retiro. A las 5 de la tarde, un hombre fue asesinado en la colonia Las Misiones a bordo de su vehículo, mismo que fue incendiado, quedando la víctima calcinada en el interior del mismo. A las 0 horas con 45 minutos, otro hombre fue ultimado a balazos sobre la calle Luis Alcaraz y Ferrocarril en la colonia Matías Méndez, allí en Ciudad Obregón. Según vecinos, la persona fallecida era conocida como el gallo.